En el canal oficial de Independiente Medellín saludamos a nuestro nuevo técnico Alejandro Restrepo, profe, bienvenido al Deportivo Independiente Medellín y esas primeras sensaciones ya como técnico del poderoso. Bueno, las sensaciones muy positivas, muy feliz de pertenecer a esta familia, de hacer nuestra primera práctica, de tener el primer acercamiento con el grupo, un grupo que se ve muy unido, muy comprometido con los objetivos que tiene la institución. Profesor, rápidamente llegó usted a un equipo que tiene un reto internacional, usted ya con experiencia en Perú, en Copa Libertadores, ¿cómo afronta esta primera experiencia ya rápido que tiene? Sí, hay un compromiso muy importante, sabemos del poco tiempo que tenemos para conocer rápidamente al grupo, ese será el gran desafío, conocer a cada uno de los jugadores en sus ubicaciones, en sus posiciones, analizar muy bien al rival que tenemos enfrente, para que a través de un plan de juego, un plan de partido, que es una serie de dos juegos, iniciando en condición de visitante, podamos lograr ese resultado que toda la familia de Independiente Medellín quiere. Profesor, encontró con caras conocidas, algunos que ya había dirigido en fútbol profesional, otros en fútbol aficionado, ¿qué le suma a usted ser de la región, conocer el equipo, conocer a algunos jugadores, ¿le adelanta algo del trabajo o es igual con todos los jugadores? Bueno, feliz por volver a estar en mi ciudad, en mi departamento, en una tierra que quiero mucho y que me ha abierto las puertas para ser entrenador a todo nivel, y el tener a los futbolistas es grato conocerlos, pero hoy es importante darle a cada uno su lugar, a los que están, a los que ya conocí, a ver cuál es su momento, los seres humanos somos cambiantes y cada uno tiene su diferente evolución, así que estamos en ese momento de reconocimiento, de volver a interactuar con cada uno de ellos y que esa interacción se convierta en acción para que después el equipo pueda manifestar esa idea que queremos dentro del campo. Profe, y por último un mensaje para toda la hinchada que recibió de muy buena manera la noticia de su llegada, que desde hace tiempo sonaba su nombre cercano, independiente de Medellín, y que se emociona y se ilusiona con que usted esté al frente del equipo. Bueno, agradecido con toda la hinchada poderosa, con esos buenos mensajes y con los buenos deseos que nos transmiten, sabemos lo mucho que quieren a la institución, lo grande que es esta familia y que vamos a entregar todo nuestro profesionalismo, nuestro conocimiento, nuestro compromiso para lograr grandes objetivos con esta gran institución.